El cuerpo humano, poderoso artilugio de la vida, lo usamos para sentir, para entrar en contacto con el mundo y al mismo tiempo lo usamos como herramienta para crear, tallar y esculpir nuevas vidas. Como ocurría en la antigua Grecia, donde la cosmogonía de la época fácilmente permitía afirmar que eran dioses creando dioses. La imagen y semejanza, como las obras de Antoine Bourdel, hijo de banista que mira a su padre y aprende, llegando a crear su Hércules arquero, cuya verosimilitud muscular y fuerza trascienden hasta llegar a ser motivo de inspiración del artista que hoy nos acompaña. Un artista que aprendió de su padre y de otros grandes escultores que lo inspiraron. Como Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo, cuyas figuras alargadas hicieron que Jean-Paul Sartre lo describiera como el artista existencialista perfecto, aquel que esculpe a mitad del camino entre el ser y la nada. Como su escultura del gato, donde reduce a su mínima expresión existencial tan enigmática creatura. Criaturas emergiendo de la existencia misma. Místicos y fantasiosos personajes, así los llama su creador. Seres alados que se resquebrajan como estatuas de sal que parecen escenas de recuerdos del porvenir. Deidades que si bien pueden volar, ya no pueden respirar los cielos que surcan. Cuerpos que alcanzan aún sin brazos ni piernas. Tótems que esperan su momento para ser decapitados. Seamos espectadores de la escultura de Alberto Estrada. Alberto Estrada, muchísimas gracias. No, deje a ustedes a ustedes. Gracias por invitarnos a este lugar. Sí, no, a ustedes. El lugar de la creación. Sí, efectivamente, la magia. La magia. La magia. Cuéntanos de esa magia. Pues mira, es un largo proceso de todo, ¿no? O sea, envuelves desde lo temperamental, el esfuerzo físico. ¿Esfuerzo físico? Sí, porque es un trabajo, vamos, que requiere de mucho esfuerzo físico, como envolver las piezas, hacer estructuras, infinidad de cosas que pues todo es un proceso que lleva a la escultura, a hacer la obra, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ya este, ya viene lo intelectual o lo pacífico de estar modelando, estar pensando, estar creando. Ok. Y de ahí otra vez, otro esfuerzo físico de sacar moldes, sacar ceras y todo el proceso que conlleva hasta llegar a la pieza en bronce. O sea, ya la culminación de la pieza. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo se llega a ser escultor? Pues muchos dicen que se nace, pero no creo, yo creo que se hacen también, ¿no? ¿Tú te hiciste? Sí, sí, yo pensé que sí. Sí, me gustó desde la primera impresión que tuve, ya tiene varios años con mi papá que trabajaba en una fundición. Entonces, vi los monumentos gigantes ahí, pues sí me impresionó. Yo decía, ¿hasta cuándo podría ser uno, no? Entonces empecé a involucrarme más con mi papá en el tema de la fundición, de todo el proceso. Después me interesó ya el modelado, el empezar a hacer obra, vamos, este... Antes hacía mucho retrato y monumento, obras monumentales. Pero igual tuve una enseñanza, tuve varios profesores, pero noté que ya era como algo metódico, así de que hacer un retrato, pues sí lo hago. Hacer un monumento ecuestre o un personaje, pues sí se hace, pero como que no lo sentía, ¿no? Era como algo mecánico. Entonces, eso es como un oficio. Bueno, yo digo que la escultura es un oficio, ¿no? El arte es un oficio. De arte hiciste. Ajá. Naciste porque también eres de un padre del que fuiste espectador. Es espectador de su arte. Muchísimo. Y pero también te hiciste. Sí, 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 sí me gustó y empecé a trabajarlo, empecé a aprender. Pero conforme el camino, pues te vas dando cuenta que hay muchas alternativas. Digo, el arte tiene sin fin de alternativas y estilos y siempre vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué sentimiento le pones? ¿De dónde vienen estas figuras que tú mencionabas como místicas, dioníricas? Ajá, pues... ¿De dónde salen? ¿De qué sentimiento? ¿Cómo es eso? Emoción, o sea, son varias emociones y como yo tengo un lema de que el arte es como, es este, la inteligencia emocional que uno necesita, ¿no? O sea, yo lo veo como que ahí plasmas, ahí te desahogas, ahí buscas respuestas en algo que tú en el exterior no las encuentras, ¿no? ¿Qué respuestas has encontrado? Porque yo veo muchos símbolos, tú también hablas de símbolos. La simbología, sí. La simbología, ¿qué símbolos y qué respuestas encontraste? Por ejemplo, hay este obras que hago, que en un momento dado, pues lo hago con una carga emocional, así como de enojo o de preocupación. Entonces, trato de no hacerlo mecánico, ¿no? De estar con la plastilina, el barro o cualquier material, pues me sé el procedimiento. A veces, este, ¿cómo te puedo decir? Cuando haces una obra, lo haces mecánica, así como ya sabes el procedimiento, lo estás haciendo, pero estás pensando en mil cosas, ¿no? Y no te estás adentrando a lo que estás haciendo, ¿no? Más en el arte, ¿no? Estás pintando, estás haciendo algo o bailando, ¿no? Si estás bailando, estás oyendo la música, sabes los compases, sabes dónde entra el paso, pero estás pensando en mil cosas, ¿no? Pero si te adentras y si lo sientes, entonces ya eso ya se transforma en algo que puedes transmitir. Digo, eso de transmitir algo es lo que, es la respuesta que uno encuentra, ¿no? Yo planteo esta obra, a ti te transmite algo y tú me das mi respuesta, tú me das esa respuesta. Y cada persona tiene diferentes respuestas, ¿no? ¿Y cuál es tu respuesta, por ejemplo, de la obra que tenemos aquí? Bueno, esta obra ya tiene, fíjate, pasó algo chistoso porque esta obra la tengo de hace tiempo, antes de la pandemia. Entonces, ahorita lo relacionan mucho con la pandemia y todo eso. Ah, ok. O sea, existió antes de... Mucho antes. Y después te cobró un nuevo significado. Ajá, pero es como la respuesta de ese tiempo. Por ejemplo, hay uno de terremotos que no lo tengo aquí. Hay el de pandemias, el de la ausencia del abrazo, de... Ajá, de que se... La ausencia del abrazo. Ajá, yo pensé en ese momento de hacerla, dije, carajo, o sea, se va a llegar el momento en que, pues, todos vamos a vivir apartados, ¿no? Un metro de distancia, dos metros de distancia, no va a haber el abrazo, el saludo o el beso, ¿no? Entonces, lo hice y fíjate, resultó. Esa es la respuesta. Resultó profético tu trabajo. Sí, algo profético. No solo onírico, sino profético. Y pues son personas que son, son este... Pues son cuerpos humanos, te fijas, unos están en descomposición. O sea, son ángeles que pasaron por momentos difíciles en la tierra, ¿no? Venían a salvar algo, a, a, pues, no sé, a darnos esa luz, pues, algo místico, pero, pues, se llevaron sus... Ángeles que pasaron por momentos difíciles en la tierra. Ajá. Esa es una de las perspectivas y de los símbolos. Ok. Y a ver, dime, para finalizar, si tú tuvieras la oportunidad de vivir el proceso de transformación que vivió alguna de tus esculturas, ¿cuál te hubiese gustado ser? Desde que se comenzó a crear hasta el resultado final. Tengo mucha obra... Antes te había dedicado mucho a lo abstracto, me gusta mucho lo abstracto. ¿Te hubiese gustado ser una obra sin abstracto? Sí, porque yo me siento abstracto, ¿no? Ok. Tú eres abstracto. Yo soy abstracto. Ok. Pero, afortunadamente, también está el arte, ¿no? Que lo puedes transmitir. A lo mejor yo hago un abstracto con algún pensamiento, algo que yo sentí, algo que descubrí. Y me gusta ese juego de que la gente vea y logre identificarlo, ¿no? Sí, no, no. Es el mismo símbolo, pero es la misma sensación. No es algo, vamos, como esto que lo ves y sabes que es una pieza con un ángel con alas, ¿no? Lo abstracto es muy diferente. Lo abstracto lo debes de sentir, ¿no? Debes de entenderlo, ¿no? Y el entendimiento es eso, de que si tú logras transmitir eso, que tú estás en ese momento pensando, sintiendo, reflexionando, y lo metes en tu obra, y la gente lo siente, entonces ya es un logro. Eso es la inteligencia emocional del artista. Exactamente. ¿A esa inteligencia te refieres? A esa inteligencia. A saberlo transmitir y saber ponerle la emoción y que quien lo mire. Controlar. Y para ponerle la cereza del pastel. Elige una obra. ¿Tu obra abstracta representativa? Hay una que tengo que se llama Génesis. 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 Esa obra es como un, ¿cómo te puedo decir? Es una composición de todo lo que he pasado, lo que he vivido, entonces, pero en bonito, ¿no? O sea, lo feo lo transformo en bonito. Ah, ok. Hacer la génesis, es cierto. Exacto. En una palabra, ¿qué diría Génesis? Transformación. Gracias por observar. Gracias por acompañar a esta espectadora.